Pa' que lo monee y te suelte, suéltate el pelo, a ritmo del peor. Pa' que lo monee y te suelte, a ritmo del peor. Pa' que lo monee y te suelte, a ritmo del peor. Pa' que lo monee y te suelte, a ritmo del peor. Pa' que lo monee y te suelte, a ritmo del peor. A que lo monee y te suelte Somos los lideres Quien fue que te enseño a mover así esa cadera Quien fue que te enseño a mover así esa cadera Quien fue que te enseño a mover así esa cadera Quien fue que te enseño a mover así esa cadera Quien fue que te enseño a mover así esa cadera Quien fue que te enseño a mover así esa cadera Quien fue que te enseño a mover así esa cadera Quien fue que te enseño a mover así esa cadera Quien fue que te enseño a mover así esa cadera Quien fue que te enseño a mover así esa cadera A Rimbaudel A que lo maneje y te suelte A Rimbaudel A Rimbaudel